¡Buenos días! Bienvenidos a Wood Village Baptist Church. Soy Tom Miles, pastor asociado. Bienvenidos al servicio desde 12 de julio. Si está viniendo por primera vez, yo quiero extenderle una bienvenida muy especial. Hoy empezamos una serie nueva titulada Regresamos a los Básicos. Podríamos titularlo ¿Por qué estamos aquí? Siempre es una buena idea regresar a los básicos y recordarnos quiénes somos y, como hijos de Dios, cuál es nuestro propósito como seguidores de Cristo. El pastor David Sucher va a empezar el mensaje esta semana y el pastor Gordon Whipps y yo estaremos alternando mensajes durante la serie. Anita Hunter nos guía hoy en las alabanzas y vamos a siempre verán la letra en las alabanzas y espero que puedan cantar con nosotros. Como algo especial, oiremos de unos jóvenes adultos expresando lo que ellos piensan de la vida hoy. Espero que esto sea agradable y que queden con nosotros para alabanzas y que queden con nosotros para alabanzas. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por todo lo que se ha hecho en este programa, desde la música, al mensaje, a las entrevistas con estos jóvenes. Es tan refrescante escuchando los corazones de los jóvenes. Gracias, Padre, por este mensaje y usa este mensaje también para cambiarnos, para amarle más, seguirle a su Hijo y también para entender por qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito. Queremos cumplir sus deseos para nosotros en esta vida. Es importante para nosotros porque te amamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me alegro que estén aquí. Tomamos un momento de escuchar a algunos de estos jóvenes. ¿Qué piensan ellos? ¿Qué quiere decir esta vida? Hola, soy Katie Wardle, llegando desde el campamento de Chop Creek. He tenido el privilegio de trabajar aquí este verano con unos grandes, bonitos voluntarios. Vamos a preguntar a ellos una pregunta y ellos lo saben de antemano cuál es la pregunta. Ellos van a contestar a ciegas. Vamos a escuchar sus respuestas a las preguntas. ¿Cuál es su propósito? Mi propósito, creo, es que yo glorifico a Dios en todo lo que hago. Quizás no lo hago siempre, pero sí es mi propósito y intento hacerlo. También que yo me gusta mucho lo que Dios me ha dado para gozar. Muy bien. Tengo que pensarlo. Probablemente no tendrán una respuesta, porque si no tienen una fundación sólida, y mi fundación es Cristo, obviamente, pero si ellos no tienen eso, no podrían decir cuál es su propósito, porque no pueden tener un propósito sin un firmamento, una fundación que instruye en sus acciones. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Sí, muchas gracias. Emma, ¿cuál es tu propósito? Cuando pienso de propósito, es como la enseñanza dice que debemos de gozar a Dios y glorificarle para siempre. Y yo puedo glorificarlo por medio de servir a Dios en la manera que me ha llamado, y quiero glorificarlo y gozarme de la vida, porque yo creo que siendo cristiano es la buena vida. Muy bien, gracias. Jonah, ¿cuál es tu propósito? Yo pienso que mi propósito es de recibir los retos que Dios me manda y representar a Dios a todas las personas que están mirando. Yo siento que es la definición mejor de mi propósito. Entonces, Paige, ¿cuál es el propósito de la vida? No me gusta preguntas así. No me gusta preguntas así. El propósito de la vida es dirigir a otras personas hacia Dios y seguir detrás de Él solamente. Pienso que dirán hacer la vida como yo quiero. Y sería diferente para todos, pero más o menos lo que yo escojo, eso es lo que voy a hacer. Gracias a todos. Gracias a todos. Pancho, la pregunta del día es, ¿cuál es tu propósito? ¿Mi propósito? Creo que mi propósito es de servir a otros y trabajar duro para el Señor. Todo lo demás va a desvanecer cuando termine este mundo. Entonces, voy a poner todos mis esfuerzos en esto de servir a Dios y hacer lo que Él quiere que yo haga. Probablemente que encontrar sentido o quizás amar a otros o conseguir un trabajo, casarse. Yo no sé las cosas que les hacen sentir cumplidos. Así que Papi y Papaya están aquí conmigo, y la pregunta del día es, ¿cuál es tu propósito? Como cristiano, mi trabajo es de amar a Dios y amar a otras personas, pero creo que para mí personalmente, mi propósito es de traer justicia y sanidad y animar a mis amigos. Ella tomó mis palabras. Yo iba a decir que amar a Dios y otros, y creo que mi propósito está encontrado en mostrando a otras personas el amor de Jesús por medio de mis acciones. ¿Con Jesús o sin Jesús? Los dos. Mucha gente está enfocada en encontrar éxito por medio de dinero o fama. Yo creo que van a querer vivir una vida feliz. ¿Mi propósito? Mi propósito es de amar a Dios y animar a otros. Oh, mi propósito es de amar a Dios y servirle completamente hasta mi habilidad. Jordan Fallman, ¿cuál es tu propósito? Oh, caramba. Mi propósito es de compartir el amor que Dios me ha dado y dáselo a otras personas, y también de confiar en Dios y todo esto. Mi propósito es de glorificar a Dios y honrarte con mi vida. Y esto es el principal método de la humanidad. Jordan Spear, ¿cuál es tu propósito? Es de honrar y glorificar a Dios en todo lo que hago y gozarme de la gracia de Dios. Así es. Amén, hermano. Randall, ¿cuál es tu propósito? Es de glorificar a Dios gozando para siempre. Ok, entonces eso es el reyman dancer. Ahora, sin el reyman dancer, ¿cuál es tu propósito? De hacer discípulos y guiar a los niños a Cristo. Bueno, espero que les gustaron sus respuestas. A mí me gustaba hacerles las preguntas. Es un privilegio de estar trabajando con ellos en el verano y verles crecer y madurar creciendo en la fe en Dios y después de esto impartiendo lo que aprendieron con los campistas. No sé si lo saben, pero Wood Village siempre apoya a Chow Creek financieramente. Si ha dado a la iglesia, entonces ha invertido también en las vidas de estos jóvenes. Mi oración es de que continúen de orar por el campamento y los campistas y oremos por jóvenes en general. Hay grandes, bonitas personas que tienen corazón del Señor. Las cosas no siempre parecen bonitas aquí, pero Dios está obrando en las vidas de personas y cambiando las personas para traerlos a Él. Gracias por ser parte de esto y Dios la bendiga. Gracias por ver el video. 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 se dice, Dios, 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 merece, Dios, 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 Jesús, Dios, 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 yo tengo el hábito, la disciplina de comer. Estamos disciplinados a las cosas que consideramos importantes. Otra manera es de llamarlo gratificación retardado. Quiere decir que hacer lo difícil ahora para gozar del beneficio más tarde. Trabajar ahora, recibir el cheque más tarde. Ejercicio ahora, buena salud más tarde. Ahora hoy, ahorrar hoy y hay jubilación después. Imagínense tener la misma disciplina. Piensen en esto, si tiene la misma disciplina en sirviendo a otros que tiene en su trabajo. Tan disciplinado quizás en sus devociones y oración como en su tiempo de comer. Otra palabra de esto es el hábito. Somos un total de nuestros hábitos. Díganme qué usted hace por hábito y yo puedo decir la verdad de su carácter. Si usted habitualmente dice la verdad, usted es una persona de integridad. Hacemos el hábito de cepillar sus dientes y peinarse, vestirse cada día. No tiene que pensar en esas cosas. Son hábitos automáticos. Ya ha pensado en esto. Puede pensar en otra cosa mientras que hace su hábito. El hábito es parte de su vida, diseñado para controlar y desarrollar su vida por medio de sus hábitos. Si quiere cambiar su vida, cambie sus hábitos. Este verano vamos a animarles a desarrollar sus hábitos o encontrar nuevos hábitos. Vamos a hablar de cinco propósitos y cómo hacerlos parte de nuestra vida. Nosotros, o nos reconforta nosotros sabiendo que estamos en medio de la voluntad de Dios. Despojémonos del peso que nos estorba, el pecado que nos asedía, y corremos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Entonces, la pregunta número uno, ¿qué quiere Dios toda su vida? Número dos, ¿qué requiere para hacerlo? Disciplina y hábitos. Número tres, dice que nos motiva. ¿Por qué debemos hacerlo? ¿Por qué debemos crecer espiritualmente? ¿Por qué debo dejar mis cosas para hacer las cosas de Dios? Pues hay muchos beneficios, algunos para ahora y otros para la eternidad. En Proverbios hay buenos consejos ahí, y puede evitar problemas en su vida. Está bien. En la eternidad hay promesas, recompensas. Esto suena bien, ¿verdad? Pero aun si no habría beneficios, puedo darles la razón porque debemos darle a Dios toda nuestra vida. Las palabras son la cruz. Cristo dio su vida completamente por usted, y Él merece su vida en gratitud. Segundo Corintios 5, 15, Él murió por todos para que los que viven ya no viven para sí, sino para Él que murió por ellos. Y Romanos 12, 1, Por lo tanto, en vista de esto, quiere decir, empezando capítulo 12, dice que habían sido 11 capítulos antes, y la justicia de Dios es el tema de este libro. En los primeros 12 capítulos nos han dicho cómo Dios ha vino a los pecadores que no tenían esperanza de salvarles a sí mismos. Él les dio la rectitud y enseñó la rectitud de Cristo sobre sus vidas. Entonces, Él nos tomó de una situación muy mala y por 11 capítulos está hablando de este proceso de conocer a Dios. Entonces, Romanos 12, 1, Romanos 12, 1, Por lo tanto, lo que les dije de compasión, les ruego, no solo pido, pero les ruego, presentéis vuestro cuerpo sin sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios. Jesús puede hacer cinco sermones sobre este versículo. Ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo. Bueno, vamos a ofrecerle nuestra mente, nuestro físico, nuestras oraciones, compasión. Sí, claro, pero cuando estamos hablando de Cristo y el servicio, esto siempre se trata del cuerpo. Si va a visitar a una persona, tiene que usar sus pies. Si va a hablar con alguien, tiene que usar su boca. Si va a dar confort a una persona, es con una sonrisa. Entonces, su cuerpo, nuestro cuerpo, es en las manos de Dios como un sacrificio vivo. Jesucristo murió por cada persona. Viendo esto, por todos en Portland, los que están viendo a nosotros, muchos de ustedes viendo esto han confiado en Él, han reconocido su amor y están gozando perdón en su vida. Para otros, es la primera vez de oír Jesús murió por usted. Él puede ofrecerles perdón y Él murió para que podamos vivir nuestras vidas completamente. Hacemos esto por medio de vivir en nuestras vidas por Él, quien murió por nosotros. Y no se pierde esto. No se pierde esto. Él tiene un propósito por nuestras vidas que no se puede igualar los mejores sueños. Cuando yo fui a la universidad, yo pensaba que voy a estar bien entrenado, encontrar un buen trabajo y tener un carro, el mejor auto. Y siempre me gustaba viajar. Entonces, voy a viajar por todo el mundo, voy a tener una familia. Todo sería como un sueño que yo tenía. Pues nunca gané tanto dinero, pero he gozado de muchas otras cosas. Mi esposa, mis hijos, por ejemplo, donde vivir. No podemos ni siquiera soñar las cosas que Dios está dando a los otros. Nunca puede traer la satisfacción a su vida que Él puede traer. Por eso servimos a Él. Estamos esperando este verano para descubrir lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a tener el propósito de Dios de que no tendremos ningún día de propósito en nuestras vidas si no fuera por Cristo, quien dejó su trono para venir al mundo y dar su vida para nosotros. Él no tenía que hacerlo. Lo hizo por amor de nosotros. Qué maravilloso pensar de que Dios te ama ahora. Él quiere que se gocen de su perdón y Él sí vive para usted y quiere darle propósito en la vida. Ofrecemos nuestros cuerpos en sacrificio dedicado a Él. Ahora, el cheque de realidad no fue fácil para Cristo morir en nuestro lugar y sí les va a costar a vivir por Cristo. Pero, oigan, Él se lo merece. Él merece su vida porque sin Él no tendríamos un destino ni futuro. Recibir a Cristo por fe y solo por Él vivirá para la eternidad. Esta vida aquí, creo que Dios hará cosas maravillosas en este verano mientras que crezcamos en Él. vidas cambiadas, familias salvadas, harán nuevas amistades y quizás Dios hará algunos milagros en nuestro medio. Me emociona ver lo que Él hará. No solo en esta serie de predicación que vamos a encontrar. Esto suena bien. Pero se va en otra dirección. No haga esto. No mire desde un lado. Por favor, no solo mire desde lejos. Debemos entrenarnos a esto. Tenemos que escoger el camino de vida. Envolucramos y escuchar los mensajes y encontrar propósito en nuestra vida. Déjame cerrar con estas palabras. Estos son los propósitos. Tenemos en nuestra carta de Wood Village aún en resumen. nos dice que todo lo que hacemos en el año, en el centro, lo que hacemos con cinco propósitos. Tenemos prioridades. Son cinco propósitos. Alabanza, ministerio, discipulado, evangelismo y compañerismo. Vamos a enfocar aquí en este verano. viendo esto en una página de la iglesia no es suficiente. Pero imagínese que si usted toma cinco hojas, póngalas en su mesa, empieza a leer el Nuevo Testamento y cada vez que usted encuentra algo que Dios quiere de usted, un mandato, un pedido, y tiene cinco categorías que mencionamos. Alabanza, ministerio, servicio, discipulación, evangelismo. Podría, antes de terminar el Nuevo Testamento, ya tendrá las hojas llenas porque las hojas tienen, o la Biblia tiene tantas demandas y pedidos y recomendaciones y esto es lo que estamos hablando. Mientras que hacemos estas cosas, estamos cumpliendo nuestro llamado en Cristo Jesús y vamos a decirles todo esto, oremos. Nuestro Dios, te damos gracias por la provisión de vida por medio de Jesucristo. y yo imagino que algunos ahí escuchando y viendo, ah, no han escuchado esta palabra de Dios antes y no se saben qué es la salvación. Y oremos que tú puedes hablar a los corazones de ellos y que ellos pueden acercarse a ti y que ellos pueden creer que por medio de fe que ellos pueden aceptarte a ti como su salvación. Oremos de que seas tú la diferencia en las vidas de ellos cuando confían en ti y los que somos cristianos ya hemos confiado. Nosotros debemos absolutamente todo a Jesús y te pido, Señor, que nos puede convencer nuestros corazones hasta el punto que dedicamos a nuestras vidas en estos próximos dos meses a hacer una revisión de nuestras vidas delante de ti y escoger las cosas importantes y entregar nuestras vidas totalmente en nuestras vidas y tú puedes tener el reino sobre nuestras vidas y más que todo, su nombre será el abdecido. Gracias por lo que tú harás en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Pastor Dave, por su mensaje y gracias, Danita, por guiarnos en la alabanza esta mañana. Muchas gracias a Katie Wardle y a todos los jóvenes de Trout Creek Campamento Bíblico. Ustedes son impresionantes jóvenes y esperamos ver cómo Dios va a usarles. Espero que sigan con nosotros esta serie. La otra semana regresamos a los básicos. El Pastor Dave tendrá el mensaje titulado Necesitamos Vida Nueva para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Esperamos verles. Gracias por estar con nosotros. Oremos. Padre, gracias por su verdad y gracias por habernos creado con un propósito eterno. yo espero y oro que todos nosotros que hemos escuchado este mensaje podemos buscar este propósito por medio de buscar actividad con todo corazón, mente, alma y fuerza. Nos ha dado la habilidad de entender lo que nos ha dicho. Danos el corazón de seguir. Gracias de nuevo por esta iglesia, este tiempo de alabarte. Gracias por salvarnos en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga a todos y hasta el próximo domingo. Dios les bendiga y hasta el próximo domingo. Dios les bendiga y hasta el próximo domingo. Amén.